hola hola cómo están mis amigos youtube bienvenido un día más a mi canal café arti de scrap mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy venimos con otro reto para el grupo de cerecitas arti de scrap sí señor señores antes de comenzar debo anunciarles que este vídeo está saliendo un poco tarde porque bueno aún no tengo internet pero bueno tengo que seguir grabando un poquito desanimada por esto pero bueno tenemos que seguir avanzando fíjense en esta oportunidad tenemos que realizar filigrana filigrana filigrama yo no sé ni cómo se nombra ya no importa ya ustedes me entienden antes de comenzar con la manualidad fíjense yo les voy a decir una cosa yo no tengo ningún tipo de herramientas ni materiales para realizar este tipo de manualidades porque si las hay si las personas que se dedican a esto yo no me dedico a esto pero he visto bueno algunas que otras cositas para empezar tenemos que tener la herramienta para hacer esta manualidad porque bueno para que se nos facilite un poco más la vida yo no la tengo pero conseguí una solución un poquito un poquito loquita pero bueno yo creo que les puede servir fíjense acá yo tengo un color que tengo un color ustedes pueden hacer esto con la barra de silicón vamos a ver si la tengo por acá si me queda alguna porque la cuestión es hacia que me queda ustedes pueden hacer esto con silicón sí pero yo lo veo como más fácil o sea no más fácil sino mejor para manejarlo mejor con un lápiz entonces tenemos un lápiz vamos a necesitar mire esto tiene años este potecito vamos a necesitar alfileres alfileres así con esto que tienen una cabecita sí bueno la cabecita de hecho se la vamos a volar pero para que ustedes no se maltraten un poco las manos entonces que vamos a hacer simplemente yo voy a agarrar voy a esto yo lo hice ya con otro otro lápiz otro color vamos a introducir un poquito y con la ayuda de una pinza así toda fea como ésta nos vamos a ayudar un poquito más para este meterlo un poquito más hacia adentro así por la parte obviamente donde tiene el color pues para que se nos haga más fácil si vamos a hundirlo que quede bien presionado allí sí y simplemente le vamos a volar la cabecita le volamos la cabecita ya está vamos a hacer lo mismo con el otro alfiler vamos a tratar que nos quede muy muy pegadito al otro sí es importante que nos quede un poquito pegadito al otro así lo metemos la catarra 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 catar ahí está ahí es también bien pegadito al otro entonces simplemente también le volamos la cabeza le volamos la cabeza a los dos para que queden parejos y simplemente esto es la herramienta que vamos a utilizar para hacer nuestra manualidad también vamos a necesitar señores también esto lo venden venden papelitos tiritas para hacer esta manualidad yo no tengo acá o menos ni tengo ni sé dónde venden porque simplemente no no yo no hago esta manualidad este mire acá como siempre le no sé ustedes hay que yo siempre trabajo con cartulina escolar entonces agarra una cartulina escolar este rosalita en otro azul y por el lado más corto simplemente marqué 10 centímetros perdón marqué 0,5 0,5 y empecé a cortar 0,5 corte 0,5 corte corte 10 centímetros aproximadamente me aceleró un 20 tiritas y bueno de la del otro color azulito me salió 346 miren aquí están aquí están aquí tengo otros que ya había cortado pero no sé si les voy a utilizar este verde que bueno era para hacer unas hojitas pero bueno un rosalito más claro pero acá están estas son las tiritas que yo corté aquí están mis tiritas para hacer mi manualidad ajá tenemos esto tenemos la herramienta también vamos a necesitar pegamento en este caso yo voy a utilizar pega blanca escolar y es importante que de repente si tienen este que tiene la puntita así que lo utilicen porque bueno esto es un trabajo que lleva un poquito de precisión si ustedes no saben si ustedes no tienen este botecito este bueno porque me lo regalaron hace tiempo yo por acá les voy a dejar un link de un vídeo que yo hice un vídeo que yo hice anteriormente hace mucho tiempo de cómo hacer nuestro propio botecito así con este con este tipo de tipo de puntas para la persona que no lo tenga a mí porque bueno después de haber hecho eso me regalaron este bueno la verdad que estoy súper súper agradecida ahora ahora sí yo creo que eso es lo principal principal acá tengo un cartón porque bueno voy a hacer un cuerpo va a ser tipo cuadrito acá tengo un cartón que está este de 21,5 x 25,5 pero bueno ustedes pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran bueno mi idea mi idea es hacer esta letra que es la inicial de mi nombre acá yo la tengo ya remarcada y que hice lo que hice fue colocarla tipo espejo o sea la coloque así la remarqué para que se me marcara por acá atrás sí y con un buril tiene que ser con un buril porque tiene que ser con algo muy finito pero que no corte que no sé ni dónde está señores pero es que yo arreglo todo esto para yo hacer vídeo y sin y yo no sé qué es lo que está pasando aquí aquí pasa un fantasma y me corte las cosas aquí un buril este está viejito también vale me tengo que comprar otro este bueno este tiene la puntita así redondita y lo que hice fue remarcar la letra para aquí para que de este lado ya me quede remarcada también o sea yo lo que yo poderla ver y ahora de este lado del lado que voy a trabajar y voy a utilizar el mismo cartón simplemente lo que hago es como empujar esa hendidura hacia adentro la empujo hacia adentro porque señores bueno yo les voy a explicar como ya les dije yo no he trabajado esto no de hecho no puedo ver vídeos de cómo hacen esto pero bueno esto es lo que yo supongo que hacen o no sé lo que se me viene a la mente hacer de repente no hacen esto pero bueno esto esto para mí es como un poquito más cómodo voy a llevar la hendidura hacia adentro sí porque porque por allí es donde yo voy a pegar mi papelito sin mis tiritas de papel entonces esto me facilita a que la tira se quede en su lugar y no se esté moviendo a cada momento para que ese mes es el trabajo sea un poquito más fácil y por qué no sé qué tan difícil sea hacer está esta cuestión pero bueno es un reto de cerecitas y tenemos que seguir adelante tenemos que salir adelante con este reto no nos podemos quedar atrás bueno fíjense ahí está bueno yo no sé si se logra ver espero que se logre ver algo allí en la hendidura hacia adentro sí ahora sí esto yo lo voy a pegar a este cartón esto yo lo voy a pegar a este cartón y vamos a trabajar directamente ya con esto pegado porque ya después que esté los papelitos no me voy a poner a pegar el papel obviamente antes de antes de estaba viendo que antes no quiero que esto quede totalmente blanco voy a decorar un poco este este papel blanco voy a decorarlo con este sellito de que me encanta yo no sé por qué me encantan tanto este sello dios mío este de dilo en español amor dilo en español amor a la antigua señores señores esto es un sello que no tiene pérdida pérdida para nada bueno creo que me pasé maraca con yo que le iba a dejar un laca y no pero es que yo no me supongo bueno señores ya ya así lo voy a dejar ahora lo que voy a hacer es simplemente pegar este papel a mi cartón voy a forrar mi cartón para empezar con el filigrana vamos a ver cómo sale esta manualidad bueno ok vamos a empezar con esta cuestión fíjense acá yo recorte ya un pedacito de esta misma tita larga porque voy a empezar de adentro de adentro hacia afuera entonces voy a colocar una pequeña línea de pegamento por esa hendidura que hice allí verdad poquito pegamento no necesitan tanto porque si no se les desborda por los lados y queda no queda tan prolijo sí entonces colocamos poquito pegamento antes de yo les recomiendo que hagan esto en su cartulina sí para que su cartulina tenga un punto de movilidad o sea no sé no esté tan rígida sí entonces vamos a empezar a pegar bueno señores aquí les dejé los intentos fallidos porque la verdad es que ya estaba perdiendo la paciencia el pegamento blanco que yo estoy utilizando no me funcionó se me levanta el papel a cada momento traté de hacer la hendidura más profunda tampoco me funcionó también rompí por por el borde de la letra con un exacto para poder meter el papelito y tampoco me funcionó lo que me funcionó al final fue colocarle pegamento que si fue mucho más rápido pero también le coloqué escarcha para tapar las imperfecciones y fue peor bueno señores aquí estoy dando la batalla la verdad que estoy haciendo el verdadero desastre pero el desastre señores no intenten esto en casa pero tengo que seguir adelante porque ya adelante este entonces tengo que seguir adelante vamos a ver ya de todas maneras se me vino otra idea a la mente la vamos a ver vamos a ver vamos a terminar este y de repente más adelante hago otro vídeo de la idea que se me vino también que es un poquito más favorable y yo creo que menos trabajos aquí está porque la verdad es que esto bueno señores acá tenemos que también acá yo estaba haciendo unas digamos rositas si simplemente son en una espiral no esté bueno porque la idea mía es colocar rositas y arabesco y estas cosas entonces con él el instrumento este que acabamos de realizar que le dije que tenía otro hecho mire aquí está tengo otro porque bueno como le dije la prueba y lo que yo le estoy mostrando usted no está mamarrachada que hice pero esta tira como es bastante larga yo simplemente voy a agarrar la voy a cortar por la mitad porque no necesito tanta ahorita para que me quede así este voy a cortarla a la mitad también pueden utilizar este tipo de en esta regla este instrumento esta regla que es de círculo que bueno que está también les puede servir para 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 el tamaño de su flor o de su cosita que ustedes quieran hacer entonces fíjense está como tan sencillo señores van a tratar de meter el papel dentro de esas dos agujitas que hicimos allí mire aquí está una de este lado está la otra una y dos ok simplemente la tratamos de meter y empezamos a darle vuelta vueltica 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 y esto se hace súper rápido señores entonces es súper rápido por eso es que le dije que con un lápiz es mucho más es mucho mejor ya iba a decir mucho más mejor bueno la soltamos y ya nos queda prácticamente del tamaño de que nosotros queremos la rosita bueno en este caso de verdad es irrelevante que un poquito más grande un poquito más pequeña pero ustedes las quieren todas del mismo tamaño les recomiendo que lo hagan con esto colocamos un poquito el pegamento y cerramos entonces ahí nos va a quedar este nuestra supuesta rosa sí esperemos que se seque un poquito allí porque ya saben que este pegamento no seca al instante por eso fue que hice todo este desastre trata acomodarlo con escarcha pero no 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 me gusta no me gusta no me gusta pero vamos a seguir vamos a seguir más a continuar entonces piense yo lo que voy a hacer es colocar tres rositas por aquí otra rositas por acá y vamos a hacer varias rositas para colocar alrededor de nuestro desastre otra cosa que pueden hacer estos no se está viendo bien otra cosa que pueden hacer vamos a hacer nada más corta todavía porque esto no las hojitas no llevan tanto así que quiero que se vea que es una hojita es muy sencillo las hojitas son sencillitas también bueno o por lo menos lo que he visto no tampoco acá hay que fácil ya veo que no es nada fácil señores en esta vida no hay nada fácil porque bueno entonces yo voy así voy a abrirla lo más que pueda no la voy a apretar tanto esta hojita va a quedar apretadita simplemente este pego allí y que hacemos este podemos hacer una cosa podemos apretar de un solo lado apretamos de un solo lado para que nos quede la hojita o podemos apretar de los dos lados que nos puede quedar así también y ya como una hojita y vamos colocando así este vamos a ir aquí inventando vamos a ir pegando porque la verdad es que no como les dije no esto no está no está no está como estaba en mi mente en mi mente yo lo veía de otra manera dios qué tutorial más atropellado bueno vale espero que me perdone pero es que tengo tiempo sin grabar ya ya se me ha olvidado ya grabar tutorial miren aquí sinceramente miren aquí todo esto no está pegado simplemente lo estoy colocando y cositas que todavía no están pegadas si está pegado ustedes lo que tienen que hacer es inventar es bueno esto me queda bien aquí esto me queda bien acá por ejemplo por ejemplo acá yo me traté de colocar esta esta y que flores no entonces fíjense yo esto le quiero hacer un tallo no lo voy a enrollar con esto porque me queda muy apretado sino simplemente con el mismo lápiz voy a tratar de darle la forma si una forma de un poquito curva así de sencillo no voy a llegar hasta el final y lo voy a colocar acá ve más o menos a bueno me gusta allí allí lo voy a pegar allí lo voy a pegar entonces llenamos de pegamento yo creo que también esta es la manera un poquito más fácil de aunque parezca mentira este bueno tratar de economizar pegamento por supuesto pero no se existe la mejor manera este colocamos pegamento nuestro acrílico así en la orillita para que quede solamente en la orillita y tratando de no hacer tanto desastre lo colocamos allí donde más o menos dijimos que nos gustaba allí por ejemplo allí este es un verdecito agua verdecito muy clarito que sea como el tallo de la flor igualmente con este hice más o menos lo mismo y bueno esto más o menos creo que lo puedo colocar por acá y para que sea el tallo de la flor si es inventar señores es inventar como ya les dije yo no he hecho esta manualidad simplemente bueno me provocó hacerla dije voy a intentarlo y bueno aquí estoy tratando de acomodar el entuerto este que hice aquí para no perder todo el material porque ajá porque bueno ya ustedes saben como soy con mis cosas y de verdad que se economiza muchísimo porque fíjense yo corté bastante tirita esta rosa y mira todo lo que tengo tengo para hacer otro más mire este con este hice lo mismo hice el circulito y como les dije apreté de los lados apreté del lado y lado para que me quedara como una hojita si entonces esta hojita la voy a colocar acá donde está el tallo de la flor no sé dónde me parezca mejor ahí me parece bien y voy a colocarle otra de este lado no sé dónde caiga bueno ahí cayó ahí bueno y así vamos haciendo ya con todo el resto del cuadrito tratamos de cuadrar aquí me voy a colocar un poquito del lado ok tratamos de cuadrar donde ustedes quieren que vaya el arabesco, la hojita, el circulito, el cosito y bueno ahí ven por ejemplo este que hice este facilito facilito, facilito este acá enrollo de un lado hasta más o menos la mitad y voy a enrollar el otro lado pero de manera contraria eso es todo más o menos hasta la mitad, más o menos hasta donde enrolle el otro entonces ya nos queda esta forma así entonces bueno esto vemos donde lo queremos colocar, no sé, donde nos guste este por ejemplo esta simplemente voy a colocar este espiral aquí bueno mi gente hermosa ya terminé de colocar los papelitos aquí en la cuestión esta que wow señores de verdad que esto lleva esto hay que tener un poco de paciencia no les voy a negar esto no esto no es soplar y hacer botella y felicito felicito a las personas que trabajan con esto porque esto no es nada fácil señor o por lo menos a mí no se me hizo nada fácil miren esto ya saben que esto yo le voy a colocar algo aquí atrás lo voy a forrar voy a colocar una cartulina y le voy a colocar algo acá para guindar una chapita y una lata de una cosa ustedes saben lo que yo siempre coloco para guindar esto la cosa es que todavía esto no me termina de convencer, no me convence, no me convence quería dejarlo así, quería no sé buscar la manera de raspar un poco para que no se viera tan brujo esa escarcha que le coloque allí como para tapar el entuerto del pegamento y pero fue peor el remedio que la enfermedad entonces miren yo voy a hacer una locura aquí yo no sé cómo voy a quedar esto porque bueno ya la puse ya la puse ya echándole esa escarcha ahí que no tenía nada que hacer entonces voy a terminar de le voy a colocar esto voy a terminar de colocar el pegamento y le voy a colocar esta estas cachitas que es diminutas son estrellitas si eso es lo que voy a hacer voy a terminar de cubrir porque ya la verdad que ya la puse ya la puse entonces no sé voy a terminar de colocar pegamento en toda esta parte del centro no quería pero bueno lo voy a hacer lo voy a hacer porque ya me tengo que ir señores estoy en una bailoterapia entonces voy a llegar tarde entonces como tan sencillo voy a colocar pegamento acá para ir agarrando de aquí y vamos a colocar pegamento por todo esto señores que más voy a hacer si lo voy a hacer sin remordimiento sin remordimiento y uno de los hombres a mí y bueno señores así va este cuadrito ya lo que queda es nada por acá me encontré una mariposita super linda acá otra es lo único que le voy a colocar por acá que estaba viendo que como que le hacía falta vamos a pegársela de una vez esto si lo voy a hacer con silicón caliente porque ajá no podemos perder más tiempo ok así ahora si ustedes le quieren colocar otras cositas más brillito perlitas no no sé una palabrita una cuestión ya es total a su gusto yo lo pienso dejar así al igual que voy a dejar así la parte de atrás no esta vez no la voy a forrar no voy a forrar esta parte pero si vamos a colocar voy a tapar estas esquinas voy a decorar un poquito las esquinas y voy a colocar simplemente con un escalón voy a colocar acá para guindar mi cuadrito si ahora para las esquinas vamos a hacer o yo voy a hacer realizar estos sombreritos de payaso yo le digo a estos sombreritos de payaso esto es súper sencillo por acá fíjense que yo tengo algunos escalos que ya tenía recortados bueno de un proyecto que hice anteriormente y bueno esto es súper sencillo señores miren fíjense obviamente tienen que ser los cuatro al mismo tamaño no pueden ser escalos pueden ser círculos lisos como ustedes quieran o con algún burde en específico este bueno porque ya les dije es uno que ya yo tenía lo doblamos a la mitad así es sencillo lo doblamos a la mitad lo volvemos a doblar a la mitad buscamos la mitad y doblar así es fácil ahora vamos a eliminar se dividió en cuatro y simplemente vamos a eliminar uno de sus lados ahora simplemente lo que tenemos que hacer eliminamos un cuarto simplemente acá esto va a ir a ser arropando la esquina vamos a arropar esta esquina así de sencillo yo primero lo pego el otro yo lo pegué con silicón frío bueno esto lo voy a hacer con silicón caliente y ya nos queda nuestro sombrero y esto lo vamos a pegar acá así así y en los cuatro lados listo señores así quedó ya mi cuadrito con filigrana este fíjense simplemente lo que dice es colocarle esta tirita acá no hace falta que tenga mucho peso porque bueno esto no pesa absolutamente nada y bueno si ustedes ya saben si ustedes quieren forrarlo por acá atrás lo pueden forrar pero esto como va a mi pared yo no lo voy a forrar ahora si te lo van a colocar en una mesita si sería recomendable que lo forraran por acá le colocara un cartoncito más fuerte y lo forrarán y lo pegar para que ya quede cubierto por acá atrás y bueno acá está el cuadrito para el grupo el reto del grupo de cerecitas arte y scrap recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link de todas mis compañeras cerecitas para que vayan y visiten y las vean vean sus hermosos trabajos los trabajos que hicieron que la verdad es que me quedé asombrada con el trabajo que hicieron muy hermoso muy bonito muy bien explicado también le voy a dejar en la cajita de información el link hacia nuestro grupo de facebook cerecitas arte y scrap así como el de nuestra página de instagram cerecitas arte y scrap por si gustan también les voy a dejar en la cajita de información todas mis redes sociales por si gustan seguirme por si gustan ver mis trabajos ver lo que hago ver lo que yo les enseño acá con mucho gusto y con mucho cariño si tienen alguna duda por favor déjalo también en los comentarios que yo con gusto les contestaré si está en mis posibilidades y ahora sí como siempre me despido espero que tengan un lindo día quédense mucho amense mucho y nos vemos en la próxima oportunidad chao con mucho cariño ¡Suscríbete!